Soy Nazarena, Nicosia, tengo 22 años y soy reina del departamento de San Martín. Tengo 22 años, estudio educación física en el Instituto de Educación Física en Rivadavia y actualmente estoy trabajando en una colonia de verano con un montón de pequeñitos. ¿Por qué trabajo con un montón de pequeñitos? Porque me encantan los niños, los amo. Creo que San Martín tiene algo particular, que no es solo su belleza exterior, sino su gente. La gente que habita en San Martín es especial. Llegas a San Martín y no es lo mismo que ir a otro lado. No sé si es porque mi alma y mi corazón están ahí, pero eso, la gente. Elegí presentarme para poder ser reina de San Martín porque vengo de una historia familiar muy bonita, de reinas, historia de reinas y de vendimia. Mamá reina de departamento, abuela, tía, también reinas de distrito. Así que en mi familia y en mi casa siempre se respira vendimia. Tengo mis proyectos que me gustaría que más allá de los resultados se puedan llegar a cumplir. Están basados en el área de salud. Como futura profe de educación física, me gustaría hacer hincapié en el cuidado de la salud, sobre todo. En San Martín, nuestro intendente está haciendo mucho hincapié en dejar nuestras plazas súper bonitas, con un montón de aparatos para poder realizar los ejercicios. Y hay mucha gente que sabe utilizarlos y otros no. Entonces, mi proyecto está basado en poner un profe dos o tres veces por semana, dos o tres horas por día, para que puedan guiar a las personas que quieran ir a hacer un ejercicio, que quieran ir a hacer una actividad física y que por ahí no tengan el ingreso para poder llegar a un gimnasio, a un personal trainer o por ahí a las actividades que hay al aire libre con profes al aire libre. Yo creo que tenemos el honor de las mujeres poder representar la vendimia y poder representar a cada trabajadora, sobre todo. Me parece súper importante que la reina esté y esté presente y represente a su pueblo y represente a cada persona y sobre todo a cada trabajadora. Tenemos el honor, como dije recién, de las mujeres poder ser las que representamos vendimia y es muy triste que nos quieran quitar ese lugar. ¡Suscríbete al canal!